Hoy el mundo está invirtiendo mucho en energías renovables y está poniendo mucha energía, no Argentina, el mundo. El gran reto que hay con las energías hoy, las intermitentes, la solar, la eólica, es cómo hacer que dejen de ser intermitentes. Entonces, las inversiones son en eficiencia de generación, mucha plata, Elon está poniendo mucha plata, en eficiencia por un lado en la generación y la captación de la energía y en acumulación. Los de biomasa tenemos una clave. Esto es la base de nuestro sistema, que es un panel fotovoltaico que tiene una pila de acumulación. Básicamente, esta es la pila de acumulación y de esta manera, nosotros acumulamos la energía y la podemos transportar. Pero básicamente pensamos en dos biomasas, biomasa primaria y biomasa residual. Biomasa primaria, cultivos que utilizamos para hacer energía. Biomasa residual es residuos de otros procesos. Puede ser el aserradero, por ejemplo, que les dijo Mariela, el 50% de la madera que entra a un aserradero es residuo, biomasa residual. Con las vacas voy a ser un poco menos específico, pero la idea es que el proceso en el cual las vacas toman la biomasa, comen pasto y generan residuos húmedos, la biomasa húmeda de la que estamos hablando, que es la biomasa que entra al pool. La idea es, Mariela les habló mucho de biomasa seca y biogas, la biomasa húmeda, cuando tiene 60% de humedad, intentamos sacarle gas. La biomasa seca, intentamos quemarla, obviamente no intentamos quemar la biomasa húmeda porque tiene mucha agua. Entonces el concepto que nosotros tenemos es, con estas dos familias de biomasa que tienen, a su vez, otras dos particiones, primaria y secundaria, tenemos el pool de la biomasa que hay en la Argentina. ¿Qué podemos hacer? Generación eléctrica es lo que vamos a hablar hoy. Combustibles, generación eléctrica es básicamente plantas de generación de biogás o de biomasa seca. Generación de combustibles, biometano, biodiesel, son biocombustibles. Generación de calor, industrias térmicas o un asado. Todo eso es generación de calor con biomasa. Cuando hablamos de generación eléctrica, una diferencia importante que tiene la biomasa es que la biomasa es una gran generadora de puestos de trabajo, no solamente en la construcción, sino también en el desarrollo y la operación de la planta. Cuando decimos que la biomasa tiene costo, ese costo, gran parte, 50, 60, 70, es trabajo para la gente. Y tenemos el marco del renovar, donde en realidad no voy a abondar mucho en esto porque la presentación de Juan fue muy clara, pero hay un punto importante para el inversor. El poder nos está hablando de contratos en dólares. Largo plazo, en dólares y estables. Para un argentino siempre es simpático tener un contrato en dólares, o sea, es algo importante. Y esos contratos a 20 años, atrás de esos contratos está el poder, que es un fondo que garantiza los pagos y ayuda a las inversiones. Entonces, de alguna manera, las inversiones en las plantas del contexto de renovar son muy interesantes porque tienen mucha estabilidad. Este es el plano de la Argentina y acá tenemos el sistema interconectado grueso. O sea, estas son las grandes líneas que mueven la energía en la Argentina. Bueno, ¿dónde hay biomasa residual? Ahí donde hay industrias. Bagazo en el norte, toda la cuenca cañera, la cuenca olivícola, la cuenca manicera, al sur de Córdoba. Esta es una cuenca que hoy tiene una gran cantidad, es como la vedette de los proyectos de biomasa, los cultivos intensivos. En la Patagonia está toda la producción forestal, hay muchas inversiones forestales. En la zona del litoral, toda la zona forestal, que tenemos pinos y eucaliptos. Que haya forestación implica que haya cerraderos, que haya cerraderos implica que hay muchos residuos. El manejo de bosque nativo, y antes de que me peguen, el bosque nativo está en nuestro país enmarcado en la ley de bosques. La ley de bosques argentinas es quizás una de las mejores leyes del mundo en relación al manejo de bosques. Y hay países enteros que no tienen grandes desarrollos de forestación realizados por el Estado o por privado, sino que utilizan los bosques nativos. Y nosotros tenemos un marco legal que es excelente para eso. Después tenemos este grano, que siempre aparece, que es la soja. Toda la soja que se exporta se tiene que descascarar. Y hablamos de un volumen gigantesco de biomasa concentrada y de muy buena calidad. Tenemos por otro lado la producción de maíz, que también nos está dando todo el núcleo que produce, el núcleo de semilleros que produce maíz. Es un gran generador de biomasa concentrada de mucha calidad. Y por otro lado tenemos a los muchachos que generan el biogás y por otro lado tenemos las podas urbanas. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de idea de esto? Hay biomasa residual prácticamente en toda la Argentina. Básicamente podemos poner nuestra planta donde querramos a la Argentina. Nosotros tenemos, esta es nuestra planta de biomasa, este es un layout técnico, donde básicamente lo que tenés es la central eléctrica, el cultivo y lo podés llevar a donde vos quieras. A diferencia de un molino eólico, a diferencia de un panel, nosotros tenemos otro producto, porque Mariela les dijo hace un rato que nosotros calentamos agua, quemando la biomasa, movemos una turbina y en ese proceso generamos electricidad. Ese es uno de los procesos más comunes que hay en la planta de biomasa. Ahora, el ciclo sigue, enfriamos el agua y la volvamos a meter en el sistema. ¿Cómo enfriamos el agua? Una posibilidad, sueñen conmigo, es poner esa planta al lado de una ciudad y poner gigantescas cañerías que atraviesan la ciudad o atraviesan, no sé, un pueblo y le damos calor a todas las casas. Ahí resolvamos el problema que decía Juan. ¿Cuál es el problema que tenemos? La explosión esa de gas en el invierno. La explosión esa de gas es porque hace falta generar calefacción. Entonces resolveríamos eso. Lo que digo suena demente. Bueno, acá están. Esta masa de puntitos son todos los proyectos que hay como lo que yo les dije en Europa. Esto es 2012. España, por ejemplo, que tiene pocos puntitos en el 2012, está duplicando todos los años la cantidad de district heating. O sea, este sistema es el sistema que nos permite ahorrar cualquier cantidad de gas y generar un producto nuevo. No vendemos electrones, vendemos electrones y vendemos calor. Por otro lado, Mariela habló también de este concepto. Esta es una fábrica, pero esta es más buena porque tiene humo verde. El humo verde es porque esta fábrica, el calor que consume, es calor que sale de nuestra planta. ¿Sí? Hay de estas plantas que pueden usar, a ver, una usina láctea, por ejemplo, que hace queso o que hace leche en polvo. No es difícil imaginarse que de la leche a la leche en polvo o al queso, lo que se fue es agua. Y eso se hace con calor. ¿Sí? En un país angloindustrial que tiene una cantidad gigantesca de fábricas que se dedican a producir productos a partir de productos agropecuarios, el calor es fundamental. ¿Sí? De nuestra matriz energética primaria, 25% de la energía se va en esto. Bueno, esto también es un cliente para nuestra planta de biomasa. Las deudas de nuestro país son muy grandes desde el punto de vista económico, pero son mucho más grandes desde el punto de vista social. ¿Sí? Cuando pensamos en una planta de biomasa, y cuando yo hice el estudio de la planta de biomasa en el norte de Santa Fe, me pasó algo muy, muy loco, que fue ir a presentar el proyecto. Pensaba que era interesante y que podía cambiar la vida a la gente. Y la gente lloraba. Pero fue muy, muy impactante. Uno a veces no tiene conciencia de cuál es la virtud que pueden tener este tipo de inversiones, ¿sí? Que es desarrollar lugares que básicamente no tienen otra oportunidad, pero que energía consumen. Cuando hablamos de inversiones que generan trabajo, es mucho más fácil cuando le ponemos una cara. Yo tengo esa cara, por eso me gusta tanto la biomasa. Calculo que ustedes deben tener la suya. ¿Sí? Bueno, eso no más. Muchas gracias.